Oigan sueltenme acosadores, waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mi waifu? No. Básicamente los dos la matamos, por la idea que nos dio el weón de las noticias. Pero yo pensé que la lanzaríamos como en Angry Birds. En fin, ¿qué más da? Ya no podemos hacer nada. Claro que sí. Tienes una vida extra guardada, ¿no? Sí, pero no la gastaré en ella. Oh. Ok. Entonces, tendremos que resolver esto a la fuerza. Déjate de estupideces y ponte en serio. Perdón, es que últimamente me está gustando mucho Underpants. Bueno, como sea, ¿qué estarías dispuesto a hacer por ese champiñón de vida extra? Por favor. No. Por favor. No. Por favor. Tengo papitas. Hecho. Papita-as. Oye, cabronazo, ¿y mi champiñón de vida? Hijo de tu fruta madre. Oye, cabronazo, ¿y mi champiñón de vida? Em. Ok. ¿Dónde estará Floddershy? Oh. Aquí está. Ay. ¿Qué me pasó? ¿Y por qué cambió mi voz? Es mejor no saberlo. El punto es que te salve con un champiñón. Wow. Pues, muchas gracias. Oye, em. Caray. Me da pena decir esto. No hay problema, no te juzgaré. ¿Quieres ser mi waifu? Lo siento pajarito rojo, pero soy lesbiana, pero podemos seguir siendo amigos. Bueno, te veo después. Adiós. No hay problema, 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 no